Amor, no tienes que dormir maquillada ¿Qué dices? Si no estoy maquillada Yo sé que es nuestra primera vez juntos, pero no tienes por qué impresionarme Ay, qué tierno que es Hoy es la primera noche de muchas, y despertar por las mañanas y ver tu cara al natural me hará muy feliz Estoy tan feliz por haberme casado Amor, amor, ¿por qué estás llorando? No es nada, no es nada, recordando nuestra primera noche después de la boda No recuerdo, nunca antes habíamos tenido relaciones hasta esa noche Pero, ¿por qué eso te haces llorar? De felicidad, de felicidad, cariño Y lo peor fue que dejé a mi ex por ella Amor, 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 Gracias.